El coordinador general de docencia, Carlos Eduardo Monroy Galindo, en representación del rector de la Universidad de Colima, inauguró el IV Encuentro Nacional de Literatura, Historia y Cultura, Celebración de la Palabra y su Diversidad. Este seminario es organizado por el Cuerpo Académico 49, Rescate del Patrimonio Cultural y Literario, y la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos de la Facultad de Letras y Comunicación, así como por el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Colima. Monroy Galindo señaló que lo importante para la institución es que se tengan experiencias donde académicos locales, nacionales e internacionales, así como estudiantes de diferentes grados, compartan conocimientos sobre el tema que les apasiona. Por su parte, la directora de la Falcom, Paulina Rivera Cervantes, comentó que es un espacio para discutir y reflexionar sobre estos temas que son importantes en el país y que abordan el rescate del patrimonio tangible, cultural, lírico y narrativo. Posterior a la inauguración, Patrick Johansson impartió la conferencia Las Literaturas Indígenas y el Bilingüismo. El ponente señaló que en la actualidad en México, a pesar de que cada día existen menos hablantes de lenguas indígenas, hay un crecimiento de los valores autóctonos y un aumento significativo en el número de autores nativos que escriben en lenguas maternas, lo cual ha despertado una conciencia histórica de los indígenas, así como el deseo de reivindicar un pasado y enriquecer con nuevos matices los atributos culturales vigentes de su razón de ser. Para finalizar, Johansson señaló que los autores en lengua indígena tienen hoy en día una misión, pues está en sus manos el futuro de su lengua, ya que lo más profundo de su ser está ahí, por ello es necesario hacer una ecología lingüística, ya que el mundo lingüístico es tan importante para el ser humano como el mundo natural que lo rodea.